Muy buenos días a todos, a todas, compañeros. El día de hoy, como anunciaba la compañera, vamos a desarrollar el tema de la intervención que se manifestó económica, política y militarmente en el país, es decir, la intervención de los Estados Unidos y a su vez se podría asegurar que se inicia la resistencia heroica representada en el general Benjamín Celedón. Bien, vamos a iniciarlo con una referencia, una referencia que hay en la cita de un discurso del comandante Daniel Ortega, referente a esta parte, fragmento, decía así, y se levantó Celedón contra la intervención Yankee, que se produce cuando el gobierno norteamericano a través de su representante, el secretario de Estado, Pilar Andrés Notte, mandó la nota Nock a Celaya, estamos hablando de 1909-1910. Eso no lo aceptó Celedón, pero ya en la rebelión de 1912, ¿verdad?, y se rebeló contra ese atropello a la soberanía de Nicaragua y señaló a los traidores, a los vendepateas que habían promovido y atentado el golpe contra Celaya y que luego, cuando Celedón se levantó en defensa de Nicaragua, está derrotando al ejército de los traidores y a los vendepateas. Entonces, para evitar la derrota, los vendepateas llamaron a las tropas yanquis y desembarcaron en Corinto, los marines, un ejército considerable de 4.000 hombres. Sigue diciendo en esta parte, en la cita, él sabía que ahí no había más alternativas, que la lucha estaba en condiciones totalmente desiguales, tan convencida estaba de su suerte que así se lo escribió a su familia, a su esposa y a sus hijos y le dio a conocer a nuestro pueblo. Entonces, él junto con nicaragüenses, heroicos, porque no podemos ver que con Celedón combatieron ahí nicaragüenses que ni se rindieron, ni se vendieron, le dijeron su la vida. Y cuando estaban resistiendo, cuando están resistiendo las tropas vendepateas, en Masaya, llegaron entonces las tropas gringas con todo su pollo río, con sus cañones, con sus ametralladoras. Armamento con tecnología de punta para esa época, ¿verdad? Luego, ya herido, lo asesinaron. Ya herido en un retén donde había tropas de los vendepateas y cruzan comunicación con el mando de tropas norteamericanas de las tropas yanquis. Ahí, igual que Sandino, se decide su asesinato, el cual un alto oficial yanqui recomendaba que se le aborcaran. Comandante Daniel Ortega, 4 de octubre de 2019, en el 107 aniversario de su caída. Aquí está otra cita, que es de la compañera Rosario, el 2 de octubre de 2020. Dijo Celedón, yo y los patriotas que me siguen de corazón no entendemos de rendiciones, puesto que defendemos la dignidad y la soberanía de la patria. Queremos verdadero bienestar para todos los humildes, para los que llaman del montón, para los anónimos, a quienes la oligarquía llama, despectivamente, carne de cañón. El agricultor labrará tierra pacífica, bien sabido, de lo que produzca es suyo. Y los que saquearon el tesoro, nacionales, conservadores, tendrán que devolver lo que ilegítimamente se apropiaron, pues ese dinero pertenece al pueblo, al pueblo cuyas necesidades debemos aliviar. ¿Quién ordenó el asesinato de Benjamín Celedón? Los mismos de siempre y aliados de los vendepates y traidores de siempre, esos que se creen superiores, esos que nos ven a cada uno de nosotros, ya decíamos como material de descarte, usamos y descartamos a esos que no pudieron ni podrán. Rosario Murillo, compañero de Rosario Murillo, 2 de octubre de 2020. Tras haberse liquidado el experimento autónomo soberano de la revolución liberal, el país pasó a ser parte del arbitraje y dominio del imperialismo yanque. La intervención se expresó se expresó en distintas dimensiones, ya lo decíamos, económica, política y militarmente y se prolongó durante los años de 1910 a 1928. Un periodo en que se impusieron al país tratados y o convenios onerosos que enajenaron la soberanía nacional, como se conoce puesto de origen o se le llama indistintamente la república conservadora, la segunda república conservadora, porque recordemos ya habían gobernado en los 30 años, en mediados del siglo XIX hasta el 93. O también se le llama restauración conservadora, aunque hay estudiosos que lo definen como los gobiernos a la sombra de la intervención norteamericana. Esta denominación obedece que la mayoría de los gobiernos de este laxo fueron gobernantes que pertenecían al partido conservador y jugaron el papel de titres del Departamento de Estado norteamericano y por supuesto de los banqueros. Ahí está una foto, ahí vemos de los marines, norteamericanos, un poquito recreando un aspecto, aunque en ese periodo que nos referimos usaban casco. En esta presente posición, iniciaremos esta inscripción de este periodo, ¿verdad?, pero comprendiendo los años de 1910 a 1912, en donde afloraron las posiciones abiertamente entreguistas, señalado, y también quienes levantaron el pendón de la soberanía, el pendón de la libertad con el arma en la mano enfrentando a los interventores. Hay unas preguntas, ¿por qué hubo intervención yanqui?, ¿cuál fue el papel de los gobernantes o representantes libero-conservadores en este laxo?, ¿y cómo se justificaron su conducta como titres del imperialismo yanqui?, ¿qué consecuencias tuvo la intervención para Nicaragua? En estas circunstancias, ¿cómo se puede valorar la lucha del general Benjamín Celedón contra los marines interventores y los conservadores títeres en el año de 1912? El 20 de agosto de 1910, José Madrid entregó la presidencia a José Dolores Estrada, estamos hablando de José Dolores Estrada Morales, tenían ellos tres hermanos, Irineo, José Dolores y Juan José, que eran, habían sido parte de la revolución de Celaya, de origen artesano, para que no confundamos a José Dolores Estrada con el héroe San Jacinto, ¿verdad? No sé si el ejército se confundió porque ahí en la vieja catedral habían dos cajas que tenían el mismo nombre, porque por supuesto don José Dolores, apodado el chaparrón, era admirador de José Dolores Estrada y él como artesano le hizo una, tengo entendido, le hizo una caja y pidió ser enterrado a la par de él. Pues bien, volvamos a lo que nos toca en esta conferencia, se formó entonces un gobierno provisional que tenía como vicepresidente Adolfo Díaz, vicepresidente de José José Estrada, que asumió el 29 de agosto. Se formó entonces ese gobierno provisional que tenía Adolfo Díaz, de vicepresidente y del presidente José Estrada, y la entrada triunfal de las fuerzas libero-conservadoras en Managua la había hecho el general conservador Luis Mena, quien había asumido la dirección militar de esa contrarrevolución libero-conservadora ante los repetidos fracasos de Emiliano Chamorro, ¿verdad? Ahí tenemos una foto de José Estrada, pues es quien traicionó a Celaya. Ni los hermanos lo querían por ese ni los, totalmente fue aislado. ¿Saben que por ahí, pues, siempre hay anécdotas alrededor de eso? Dicen algunas historias ahí que eso lo deprimió hoy y se metió mucho a la cucharada. ¿Saben que cayó en el alcoholismo, verdad? Era difícil encontrar los sobrios y se encontraba el presidente? Este gabinete gubernamental era mixto. Habían conservadores ocupando cargos y ministerios y algunos liberales. Entre esos liberales estaba José María Moncada, quien era mano derecha de Juan José Estrada. José María Moncada, todo el tiempo liberal, originario de Mazatepec, todo el tiempo, casi todo el tiempo, fue opositor a Celaya. ¿Por qué esa razón? Celaya era liberal nacionalista y Moncada era liberal pro-norteamericano, coincidía más con Adolfo Díaz, porque los conservadores a lo largo del gobierno de Celaya adoptaron una concepción, pongámosle, científica, porque decían que había que llevar el desarrollo del país, había que cobijarse bajo la bandera norteamericana. Desde el mismo año de 1910, se establecieron los acuerdos Dawson, por el nombre de un funcionario norteamericano del gestor que era Christopher Dawson, que consistía en establecer las reglas del juego que había, que iban a, en que se iban a mover las relaciones de Nicaragua con los Estados Unidos. Estos acuerdos se celebraron entre los protagonistas del lanzamiento contra Celaya, además de los que ya mencionamos, ¿verdad? Estuvieron Emiliano Chamorro, Luis Mena, Fernando Solórzano, que era civil, ¿verdad? Conservador, y los representantes estadounidenses Tomás Mofat y el mencionado Dawson. Un primer acuerdo fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que garantizara el establecimiento, el funcionamiento de este gobierno mixto de Estrada y Díaz por dos años. Un tercer acuerdo consistía en que se creara una comisión mixta, oígase bien, de reclamaciones formada por dos estadounidenses y un nacional, bien, una supremacía, dos contra uno. Ese uno fue Carlos Cuadra Paso, ¿verdad? Para atender y compensar los daños ocasionados por Celaya a particulares extranjeros y nacionales. Es decir, Celaya dictó en su tiempo una ley que, bueno, los opositores que se alzaran estaban obligados a pagar un empréstito porque eran responsables intelectuales y materiales de los levantamientos, que ya mencionamos, ¿verdad? Un cuarto y último acuerdo era la concertación, oígase bien, con el gobierno de Estados Unidos de un empréstito de 15 millones. Un empréstito es un préstamo. En esta comisión hubo dificultades, en tanto los reclamantes pedían cifras. En el caso del tercer acuerdo hubo bastante problema porque los reclamantes pedían cifras e indemnizaciones superiores por los daños ocasionados por Celaya. El pago exigido era total de 13 millones de dólares, pero vinieron examinándolo con cuidado y se redujo a 2 millones de dólares. Me voy a detener aquí por una razón. En la oligarquía nicaragüense esto se volvió costumbre, reclamar más de lo que perdieron. Algunas personas, por ejemplo, voy a tocar este templo, abandonaron el país en los años 80 y tenían una finca, vinieron reclamando dos, pero también hubo otro con nombres y apellidos que estaba su finca intacta y llamaron a que se la tomaran, es decir, alentaron la toma de su misma tierra para reclamar otra, más grande. De eso podemos poner varios ejemplos, pero esa costumbre viene ahí y viene de la guerra nacional. Algunos reclamaron más de lo que habían perdido en la guerra de Walker, nada más que no con la exageración que le hicieron ya con Celaya. Y estemos claros en lo que nosotros estamos dando a esta conferencia. ¿Cuántos están en el exterior listos esperando a que caiga este gobierno? Que caiga este gobierno para venir a reclamar el doble, el triple de lo que perdieron. En los 90 incluso hubo un apodo que le pusieron, los gringos caistudos. Siempre están a la expectativa de hacer plata a costa de eso, costa del erario público. Volvamos nuevamente, ¿verdad? Los dos primeros acuerdos y el tercero pasaron a su fase de cumplimiento, pero el cuarto, que era empréstito al Estado norteamericano, fue rechazado por el Senado estadounidense. Así funcionaba la cosa en Estados Unidos. Razón por la cual, por medio de una convención que le llaman Castrillo-Snot, Castrillo por Nicaragua, Snob, ya saben quién es, ¿verdad? Don Pilander-Snot. Se pasó a un proceso de negociación para que el empréstito lo otorgaran banqueros privados. En este caso se llamaba a los Brown Brothers, cuya negociación empieza entre 1911 y 1912. Estos prestaron al Estado de Nicaragua la cantidad de tres millones. Esto fue un proceso, no lo dieron todo de un solo, pero asumen como primer garantía las aduanas y los ferrocarriles. Esos son ingresos del Estado nicaragüense, las aduanas. En síntesis, en base a estos acuerdos, la Segunda República Conservadora, la economía pasó a ser regida por los banqueros yanquis. La elección de un presidente tenía que tener la venia del Departamento de Estado. Fueron años en que también se dieron tratados onerosos, más adelante, como el tratado de Ryan, Tamorro Ryan, en 1914, por medio del cual Nicaragua otorgaba a Estados Unidos el derecho a construir un canal interoceánico a perpetuado, tres años, a cambio de tres millones. Y estos tres millones no venían para el Estado. Pero además los norteamericanos adquirieron el control casi total del comercio de importación, importación, pasaron a ocupar y o controlar los distintos rubros de la economía, como las minas, el café, el banano, las maderas, el caucho, los ferrocarriles, la navegación, la custre, la banca, la electricidad, el sistema monetario y crediticio. Todo eso está en manos de los banqueros. O, y o, en el caso de el comercio de exportación e importación, prácticamente se convierte en ese sentido en, ante Nicaragua comercial con Inglaterra, con Francia, pero en este caso, todo esto va para los Estados Unidos. Todo el café, todo el banano, todas las maderas, todo el caucho. Posteriormente, otros mecanismos como el Plan Lansing, de 1917, para reajustar las deudas externas y equilibrar la economía del país. Otro pacto fue el Plan 2, para modernizar el sistema electoral. Todo, todo a cargo de expertos norteamericanos. Es el Lansing y Doxon norteamericanos. Todo operado en beneficio de los banqueros y en beneficio de los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero, además, los marines estaban listos para intervenir militarmente en el país. Cabe recordar, miren ese billete tan grande, decidimos colocar ese billete para no poner tan barato a los conservadores, como en el gráfico. La diplomacia del dólar y el Bicestique está en boca. También a esto se le llama, por parte de los historiadores norteamericanos, los estudiosos en la América Latina, le llaman el corolario Roosevelt, porque fue un presidente Roosevelt, Teodoro Roosevelt, el impulsor de esta política. ¿En qué consistía la diplomacia del dólar? Bueno, primero, en la medida que el capital monopolista norteamericano, el capital en su etapa imperialista en los Estados Unidos adquiere gran desarrollo y logra ir desplazando a Inglaterra, que era lo que sucedió a España, a través de sus diplomáticos, en una primera parte, le hacían ofrecimientos para realizar convenios para inversión de capitales, para apoderarse del comercio de importación. Hasta le ofrecían plata a ministros y a mandatarios. Si esto fallaba, entonces venía, recurrían a la intervención militar, inventaban cualquier cosa. Lo hicieron en Colombia. Primero llegaron de Colombia y les decían, queremos hacer el canal en Panamá. No quisieron, montaron una revolución en Panamá. ¿Y qué hicieron con Zelaya? Cuba se la quisieron comprar a España años atrás. España se negó. Pero bien, cuando vino la guerra de la independencia, estaban los patriotas a punto de derrotar al colonialismo español militarmente. hicieron estallar el Maine en la bahía de La Habana. De casualidad, los marineros que estaban en el Maine, todos eran negros y los oficiales blancos estaban, como se dice popularmente, bebiendo guaro en La Habana, en disipación en La Habana. Y el Maine estalló en un acto atentado y eso provocó la intervención norteamericana en Cuba. No nos hicieron que hablo a los españoles, pues se la quitamos de esa manera. Y ahí vino otro factor que sería otro tema, la enmienda a plata. ¿Cómo justificaban los gobernantes conservadores quienes pasaron a jugar el papel de títeres del Imperio Bianca? En boca de representantes conservados como Adolfo Díaz se explicaba que la única manera de lograr el progreso y decía que era científico, eso es científico entre comillas, esto es científico, decían. Para lograr el progreso y desarrollo del país había que colocarse bajo la protección de los Estados Unidos, que Estados Unidos tenían un propio interés. Pero además, el liberal José María Moncada, erróneamente, ¿verdad?, error de imprenta, los compañeros del Info, geografía, por ahí le pusieron a Moncada como conservador, Moncada era liberal, creo que ya lo dijimos, ¿verdad? Los errores son humanos, ¿verdad? alegaba que Estados Unidos, Moncada había alcanzado un alto desarrollo industrial y como potencia, decía el muy descarado, tenía derechos Estados Unidos de ocupar los países, de ocupar partes estratégicas, de expandir su comercio y sus capitales en toda la América. Y el pueblo, los pueblos del continente deben de codijarse para bajo esta bandera. Estados Unidos tienen sus derechos y tenemos que respetarlos. ¡Miren qué palabras de Moncada! Ahí en ese liberalismo de Moncada, bueno, sería otro tema. Había un liberalismo nacionalista que provenía de Zelaya, un liberalismo entreguista que es peconizado por gente como José María Moncada y posteriormente se desarrolla un conservatismo que reacciona contra la intervención y contra el otro, la otra, estamos hablando de tres, ¿verdad? Liberalismo nacionalista, liberalismo entreguista que representa a Moncada y que logran captar a Juan José Estrada y tenemos dos tendencias que van a desarrollarse y que van, bueno, el conservatismo tradicional que decías que era asunto de ciencia que había que colocarse bajo la ANDA en Estados Unidos y en el conservatismo también como veremos más adelante se vino desarrollando una tendencia que era prácticamente anti-intervencionista. Paralelo al proceso interventor también afloraron las diferencias entre los contrarrevolucionarios celayistas. Los contrarrevolucionarios celayistas. Cabe recordar que en una primera etapa los conservadores finalmente lograron desplazar los liberales. Sacan a Juan José Estrada del gobierno cuando sacan a José María Moncada y sacan a otros pocos que lo apoyaron porque los liberales estaban en una situación muy frágil. Carecían de apoyo en el bando liberal porque la generalidad del partido la población liberal de partida del liberalismo los consideraban traidores. Segundo, no gozaban del apoyo total de los representantes de Estados Unidos quienes habían establecido relaciones más sólidas con los conservadores. Cuando me tocó trabajar me tocó traducir algunas cartas a un señor Riz que se miraba como decíamos en buen nicaragüense como Pipito con Adolfo Díaz y recordemos que Adolfo Díaz había sido empleado contador de una compañía norteamericana en la zona del Caribe. Esta contradicción quedó resuelta cuando Estrada entró en contradicciones con Mena y en mayo de 1911 Estrada y los demás liberales fueron totalmente barridos de sus posiciones en el gobierno. Pero en este caso había algo. Se resuelve esta contradicción pero surge otra. ¿Por qué? Porque Mena quien contaba con el apoyo del ejército del jefe del ejército logra controlar la mayoría de la Asamblea Nacional ahí tenía muchos simpatizantes e hizo más simpatizantes. En la Asamblea Constituyente que se celebra lo proclaman a él como futuro presidente del país para el periodo 1913 1915 hasta 1916 hasta 1916 según la constituyente Mena asumiría de hecho la candidatura a la presidencia enero asumiría de hecho y convocaría elecciones donde le iría candidato y era candidato único porque no se permitía el partido liberal de Celaya participar Mena tenía sin embargo un atenuante no contaba con el apoyo de los norteamericanos entonces él trató como se dice popularmente de cabildear tanto con chamorro como con cabildear con chamorro y con Díaz sobre todo para que lo apoyaran los norteamericanos por su parte confiaban en Díaz dada lo que ya decimos amistad con Mofat hizo amistad con Pilander Tenía amistad con RIT un alto funcionario norteamericano que está en Estados Unidos tenía amistad hizo amistad con Pilander hizo amistad con el embajador que enviaron y mientras Mena que se ve a popularizar en la lucha contra Zelaya participó en varios movimientos no contaba con el apoyo de la calle atravesada como le decimos a los conservadores de Granada ellos alegan todavía los ganadinos que dicen que es la calle más larga pero en la calle atravesada vivían los oligarcas y todavía creo que viven los hijos de los oligarcas ¿por qué razón? Mena era de Nandaime era un abenedizo pues aunque era casado con una hija del general Eduardo Montiel de la calle atravesada un granadino a él lo consideraban alguien inferior no confiarle por su condición de mestizo recordemos por ahí hablaba con un compañero en Europa había explotación de blanco de una minoría de blancos contra otros blancos pero en América nuestra la explotación era etnorracial los centros de las poblaciones recordemos estaban donde vivían los ricos que se reclamaban como origen español blanco en los barrios toda la indiada todas las hinchadas pues los mestizos entonces la explotación era etnorracial por tanto si un mestizo ascendía lo miraban con envidia y este es el caso de Mena y peor que era popular peor eso es terrible puede resultar extraño que una figura tampoco conocida logre tener sus influencias casi todo el territorio recordemos que en las bases los soldados son de origen humilde y tal vez miraban a Mena como alguien parecido a ellos es evidente que Mena estaba explotando la popularidad a su favor y las fuentes dejan entrever de forma explícita que había un estado de fisuras latentes en las filas del conservatismo de acuerdo con el planteamiento de un contemporáneo y testigo de los acontecimientos dice lo siguiente alrededor de Emiliano Chamorro estaban los conservadores rancios de abolengo rodeaban a Mena los jefes de la campaña triunfantes y los conservadores reformistas uno de estos jefes militares eran de origen popular clase media popular finquero así como Mena no de dueños de grandes haciendas y los conservadores y los conservadores reformistas tanto Adolfo Díaz como Emiliano Chamorro conspiraban contra Mena pero guardaban cautela porque estaban conscientes de que era popular y tenía poder controlaba la asamblea y controlaba el ejército en opinión de Chamorro en su círculo había que esperar que se aprobara de forma total el empréstito porque así Estados Unidos iba a preocuparse más por controlar el país y iba a confiar en ellos y esto era cierto estaban claros de que los norteamericanos confiaban en ellos los que iban a asumir el papel de cuidador de los intereses eran ellos en la medida en que se agudizaban las contradicciones algunas publicaciones de escritores partidarios del desplazado bando liberal no ocultaron sus insipatías por Mena y sus partidarios ¿por qué? porque vieron a Mena como más tolerante con relación a Chamorro y Díaz y iban a aplastar totalmente el liberalismo en una publicación que encontramos en el llamado diario moderno que era de los liberales desplazados hay un artículo que se titula La muerte del cacho recordemos que a los conservadores se les llamaba del cacho y de ahí viene el apodo de cachureco no crean que es por otra cosa ¿verdad? no crean que es por otra cosa ¿verdad? sino que ellos prácticamente tenían también una cultura según las fuentes orales y según lo observado de en ciertas fiestas tomaban licor en cacho convertían el cacho en un vaso y por lo regular eso se daba en Granada en Andayme fiestas populares fiestas tradicionales y también por lo regular esto tiene que ver con la mayor parte los líderes caudillos conservadores eran ganaderos y por tanto era fácil dar a ser digamos a un artesano un cacho para convertirlo en beber pero no era que bebían todos los días y no que eran en ocasiones daban en sus caballones en las hípicas y dándole al cacho dándole al cacho perdón dándole a través del cacho al guaro como se dice popularmente entonces este sector llamado cachureco era el pro yanqui totalmente al cuya cabeza estaban ellos entonces ¿qué es lo que dice este artículo que se titula la muerte del cacho los verdaderos liberales debemos de felicitarnos de ver sufrir en las filas opuestas del conservatismo a jóvenes de la talla de Tomás Martínez un hijo de Tomás Martínez partidario de Joaquín Gómez partidario de Mena Eduardo Doña Perico Lacayo Ricardo López Calleja los Buitrago Díaz y tantos más todos estos eran partidarios de Mena eran conservadores relativamente moderados estas publicaciones y hechos alertaron al departamento de estado alertaron al departamento de estado porque no podían darle visa presidencial a alguien que pudiera conciliarse con los remanentes del celayismo sin embargo los norteamericanos no podían separar bruscamente a Mena porque estaban convencidos también de su popularidad y tenía que dar muestras de apoyo moral a día y buscar la manera de conceder la alianza de los sectores tradicionales del conservatismo para aislar a Mena los partidarios de Chamorro alentaban esta situación enviando informes sobre la concesión de puestos en los departamentos del norte de reconocida afiliación liberal y que eran partidarios de Mena los medios de difusión ligados al conservatismo exaltaban esto para desprestigiar a Mena ante el partido conservador entonces Chamorro ya movió también todas sus influencias a través de sus amigos él se fue para Honduras en un tiempo y cuando viene al país es cuando ya se aprueba el empréstito es decir fines de 1911 y la campaña contra Mena se agudiza como dice por debajo a veces abiertamente mientras tanto Díaz quería considerar el apoyo total de los consolidar perdón para continuar en la presidencia y anular a Mena llegó el extremo de ofrecer de forma directa a personeros como es no la condición de Nicaragua como protectorado al extremo es decir algo parecido a la enmienda PLAC que hicieron en Cuba en 1899 1903 pero los norteamericanos no les gustó la idea como que dice mejor estamos así es decir para qué bueno como que dice en la enmienda PLAC era de forma directa el papel de semicolonias de Cuba que se rompe con la revolución cubana en 1929 en 1959 entonces por supuesto que en estos afanes Díaz no solo coincidió con Chamorro sino con otros miembros del partido conservador Mena contaba como decíamos con el apoyo mayoritario de los mandos del ejército de funcionarios gubernamentales de diputados y sobre todo decíamos los sectores populares Mena movió también se movió hacia ellos y les ofreció candidatura bueno voy como presidente y te llevo como vice le hice a Díaz porque ya Díaz estaba del presidente de Hechos sustituyendo a Estrada y a Chamorro le ofreció apoyarlo en la siguiente candidatura después de él o sea después de 1916 entonces en enero de 1912 el embajador norteamericano demostró ya su total parcialidad recomendando a Díaz como el candidato fiable de los intereses norteamericanos y en esos mismos días estamos hablando de enero del 12 Snog intruyó al mismo embajador para que se reuniera con Mena para que le recomendara que apoyara la candidatura que ellos querían que era la de Adolfo Díaz y un partidario del trío Díaz Chamorro Cuadra Pasos estos dos conocí Cuadra Pasos que es un intelectual pero partidario dice así cito textualmente a eso contribuían los trabajos de Mopat que llegó a Nicaragua muy enemigo de Mena y consiguió formar una Mófora adversalmenismo a la cual colocaron otros viajeros norteamericanos que vinieron de Washington cuando hablamos de viajeros que vinieron de Washington a que nos referimos funcionarios norteamericanos Snog fue recibido con grandes honores por parte de Adolfo Díaz en marzo de ese año pero a la vez se expresó el rechazo en el sector de la población fíjense bien este detalle en León se dieron estallidos de explosivos en la línea ferroviaria y se descubrieron otras cargas aquí eran jóvenes liberales opuestos a la intervención de León encabezados por un estudiante de apellido Selva estaban los estudiantes activos esta visita además de reafirmar el carácter de entrevista de Díaz y Surco reafirmó su apoyo total que requerían para anular a Mena entonces decían totalmente anularlo ¿qué pasa con Mena? ahí en esa escena vemos un grupo de soldados menistas se percató de que había sido anulada su candidatura y posibilidad de la presidencia por este trío y también se da cuenta que los norteamericanos lo rechazan es decir sobre todo estaba el señor Weisel G.T. Weisel pero más de eso trataron de anularlo totalmente quitando su cargo de ministro de guerra Mena era ministro de guerra y por tanto tenía control del ejército esto lo llevó a recurrir a una alianza militar con los liberales para llevar adelante su plan de ser presidente por la vía militar él era si hubiera sido apoyado por los norteamericanos él era pues tenía ambiciones presidenciales tenemos claro y sentía que la tenía en la mano pero donde ve que tiene cerrada la posición por parte del partido conservador de esa cúpula del partido conservador entonces y de los norteamericanos se va a la guerra y es ahí donde va a una alianza con los liberales permaneció encerrado por un tiempo y rodeado de sus escoltas en su oficina mientras desarrollaba sus propias iniciativas por debajo por ejemplo el cambio a la guarnición de la loma de Tizcapa estos oficiales que estaban en la loma eran leales a día pero él es ministro de guerra de derecho y la sustituye por hombres traídos de Nandaime esos hombres de Nandaime son prácticamente partidarios de él esto lo hizo extensivo en varias plazas del norte y de Managua y el resto del país por supuesto no se quedan callados los hechos ante estos hechos que amor día le toman la delantera a pesar de los movimientos que está haciendo hay una palabra famosa que dice esta dijo Mena porque trataron de capturarlo va chamorro a destituirlo va a chamorro a destituirlo y él prácticamente en la noche como dice no me quedo en Managua entonces él trasladó la mayor parte del armamento previendo esto a Granada y él era ministro de guerra entonces esto le dijo Mena ¿verdad? usted sabe que se mete la mano entre el dedo ahí ¿cómo le llamamos? ¿eh? a ver ¿eh? la guatusa me dicen aquí ¿verdad? entonces él le hizo la guatusa y se lleva a las tropas para Granada entonces ¡eh! la dijo Mena ¿eh? hay que desedicho y los concentra en el convento de San Francisco de Granada que ya está ¿verdad? ¿verdad? y lo coloca bajo la dirección de su hijo el coronel Daniel Mena Montiel y es decir ya en este lado él viene ya dando sus pasos para la negociación política los liberales tienen como máximo líder máximo dirigente al general y doctor Benjamín Celedón y comenzaron a presto para reunir tropas para luchar contra los títeres conservadores aliados de la intervención es decir contando ya con el apoyo de Celedón ¿quién era Benjamín Celedón? ahí tenemos una fotografía de él ahí parece bastante chaval ¿verdad? le llamaban despectivamente el indio Celedón no porque fueran fuertes sus rasgos indígenas sino que así le decían a los norteños me decía un señor de apellido Risa bueno con Celaya se empezó a llenar fue cuando empezamos a llegar a Managua los indios segovianos es decir indios liberales él era hijo de era del norte nacido en la Concordia del departamento de Ginoteca en el hogar que formaron don Marcelino Celedón y doña María Salomé Rodríguez era una familia de clase media estudió la primaria en la escuela del maestro Arauz Inocencio Arauz en la Concordia su pueblito y se trasladó después a hacer sus estudios secundarios en el colegio El Espíritu del Siglo que quedaba en Tegucigal Ponduras en 1899 fíjemos bien que él nace el 3 de octubre de 1879 y vemos después que él cae en combate el 4 de octubre en ese mismo año inició sus estudios de derecho pero el retorno a Nicaragua no lo concluye viene a seguir estudiando en la Universidad de León hasta doctorarse en el año 2003 cabe destacar que unos días antes de graduarse tuvo su bautismo de juego en los combates contra los rebeldes conservadores en la llamada Revolución del Lago en que estaba encabezada por Chamorro la Revolución Conservadora un movimiento contra Celaya y él funcionó como ayudante de Fernando Rivas pues bien se ejerció su profesión como abogado como oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia juez de lo civil de Managua juez de distrito de Rivas y en 1909 se desempeñaba como juez de distrito en la mina de las minas en la comarca del Cabo en el departamento de Celaya en 1907 fue síndico municipal en Managua y fue él quien lee como parte de ser síndico municipal en el año de 1907 cuando entró Rubén Darío juez que preparó el homenaje apoteósico que se le hizo al poeta universal en este mismo año el presidente Celaya lo nombró auditor de guerra durante la guerra contra Honduras y el Salvador ahí él pelea en la famosa batalla de Namasihue en el propio escenario lo ascienden a coronel y le dan honores se destacó en la batalla de Namasihue como militar en 1909 el estallar en Brufil la revuelta libero conservadora ocupaba el cargo de ministro plenipotencial entre el gobierno de Guatemala en esos mismos días retorna ya con Madrid y va a Costa Rica ahí es donde prácticamente le agarra la renuncia a Celaya por eso es que queda exilado en Costa Rica en Costa Rica es la sede de la corte internacional centroamericana que quedaba en Cartago entonces al igual que otros nicaragüenses que unos se exilan en Honduras otros se exilan en Costa Rica el que en Costa Rica pero al igual que otros nicaragüenses él vive informado de la situación de su país financiado por la intervención y en el marco esta crisis política que ya se incluye en julio de 1912 retorna al país a hacerse cargo de la dirección del ejército liberal y se reúne con el general Mena coordinan y proceden pues él llegó a decir digamos este ejército se llamaba ejército aliado y tenía las dos divisas la verde y la y la roja entonces decía la unión de los nicaragüenses de buena fe ante el peligro común dijo él en su discurso el ejército aliado en su fase ofensiva ocupa Masaya tiene su reducto en Granada en donde no hubo resistencia en León se produce levantamiento en León y Chinandega mientras liberales y conservadores del ejército aliado Chinandega después de lucha logra sumar el control total en Rivas el general Joaquín Arguello que le llamaban el Ruco desembarca por San Jorge penetra por el sur de la ciudad ocupando Rivas la estuvo ocupada algún tiempo él entró ahí recuerdo en las fuentes orales en la entrada del Ruco en el barrio La Puebla de Rivas entrando por el resbalón camino de Apataco desde San Jorge un camino que todavía existe el general Roberto el general Zapata se apoderó la fortaleza del castillo Zapata era de Nandaime los generales liberales Marcelo Castañeda y Horacio Portogarrero ocupan Ginotepe los leoneses se toman León y ahí pereza el general conservador una pelea bien dura y murió Manuel Durón el general conservador que era de origen hondureño Celedón entonces se dirige con sus tropas a atacar el centro del poder político le toca encabezar la lucha en su avance detienen a los desbandados menistas que venían con Calixto Talavera también de Nandaime quienes habían debullado de Tripitapa a ser derrotados por los diistas se juntan los dos ejércitos y lleva Conceledón y le propinan una gran derrota al general Fruto Bolaño que era un contingente numeroso y los que llegaron primero no calcularon eso Tripitapa le abre la puerta a Managua y así Celedón inicia su tendido que venía de Quintanina Chico Pelón La Loma ahora está devastada antes era puro monte eso era por el borde oriental Quintanina Chico Pelón hasta la elevación de Tizcapa el tendido de acuerdo con la época él va por el lado norte oriental si estamos viendo pero los mencionados generales menistas Andrés Murillo no los mencionamos porque estoy no mencionado y Donicio Tomás son atacados repentinamente por las tropas chamarristas y se retiran no vuelven a entrar entonces ¿qué le permite esto? a las fuerzas chamarristas diitas concentrarse sobre Celedón entonces lo duplican en número pero además hay que decir algo ya las tropas norteamericanas que son solicitadas el 3 de agosto entran en una cantidad y le traen armamento a los chamarristas de tecnología primera punta aquí las famosas ametralladoras en este caso Celedón se ve obligado a retirarse pero aún así con el retiro de Celedón la caída la caída de Díaz era cosa de Díaz la caída de Díaz y compañía era cosa de Díaz empiezan a solicitar los liberales conservadores menistas y liberales arma a León hubo un problema que los chamorristas logran detectar las carretas el transporte de armas de mulas que iba para León porque estaba León levantado ocupado Chinandega ocupada pero el armamento estaba principalmente en Granada esa fue creo que una de las fallas que tuvo el movimiento en estas circunstancias viendo que no le quedaba como decíamos es cuestión de Díaz que se caiga porque es poca gente es decir estallan movimientos por todos lados en Bluefield se toman el blog los menistas por donde quiera se están estallando las rebeliones ahí hay una mezcla de rechazo a la intervención va implícita pero el gobierno de Díaz solicitó la intervención norteamericana desde el día 3 de agosto como decíamos de 1912 esto hace que varíe la correlación de fuerzas ocho buques norteamericanos se apostan en las costas de Nicaragua primamente el pacífico y desembarcan paulatinamente hasta llegar concentrarse más de 4 mil norteamericanos armados hasta los dientes por supuesto vienen a aplastar la rebelión primero atacan ocupan Chinandega obligan prácticamente en León solicitan permiso para pasar las tropas y son atacados por los rebeldes leoneses incluso mueren los norteamericanos me contaba un anécdito de los leoneses cuando tuve por allá de que hubo un general se me olvidó un militar que como francotirador le disparó al teniente norteamericano que llevaba la bandera y para los norteamericanos era como un honor matarlo y lo buscaron y lo buscaron pues el pueblo lo escondió el lugar es muy recóndito y salió hasta que se vuelve norteamericano pues tuvo que salir del país entonces esta situación como decíamos varía la correlación de fuerzas esa solicitud atendida prontamente porque llegaron como le decía anteriormente una primera parte llegó prácticamente al llegó a proteger a Díaz y a las fuerzas presidenciales a todos los edificios gubernamentales y estas fuerzas son las que prácticamente Celedón es atacado con ese armamento que llegó que es de primera punta como decimos tecnología es primera punta armas que todavía no estaban en Nicaragua el día 7 desembarcan en Bluefield aparte desalojan a los menistas que están ahí tienen prácticamente tomado el BLOS y se produce el desembarco sucesivo paulatino de tropas al mando del del mayor primero Esmey del Búter y también posteriormente encarman otros generales entre ellos el almirante Latímez estamos hablando de más de 4.000 soldados mientras Celedón se concentra sus fuerzas en Masaya él ubica su cuartel general en la iglesia de la Asunción y fortifica los cerros de la Barranca y el Coyotepe Mena se vio imposibilitado de participar en los combates porque fue afectado por una fiebre reumática y permaneció en su cuartel del convento de San Francisco error que no distribuyó la arma entre todos entre todos los rebeldes pues que habían las bases rebeldes entre ellas la de León León se tuvo que rendir prácticamente ante la prácticamente la inmensidad que tenían las tropas norteamericanas y la destrucción que estaban ocasionando pues en la ciudad y entonces paz logra pasar todo el tren de guerra logra pasar de Chinandega León Corinto Chinandega hasta por León hasta llegar a Managua entonces la lucha la asume entonces el general Benjamín Seleón entonces la guerra civil se convierte en una guerra de liberación el general Mena pasa directo ya controlando los trenes pasa directo el mayor Butler y captura a Mena hay una cifra de estamos hablando 3600 soldados y 412 marines el general Mena se rinde esa es una parte como que dice capturado así como estaba le quitan el tren de guerra lo desarman y tuvo el descuido de no mandarle avisar a Seleón ya se tomaron granada entonces eso permite que Masaya sea tocada por dos blancos el resto de la historia es más o menos conocida la figura de Seleón se sublima ante la posteridad cuando escaso de recursos acompañado por unos pocos valientes se habla de unos rodeados por 5000 soldados conservadores y una fuerza de casi 1000 marines y que es los que se encargan de la toma del coyotepe el cerro estaba bien fortificado pero eran unos pocos hombres encabezados por el general coronel Isidoro 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 Díaz un héroe olvidado ese hombre pelea y cumple la orden de Seleón de resistir hasta el último hombre y hasta el último tiro cuando los marines interpelaron a este señor Díaz Flores a Isidoro que porque no se rendía se ha rendido antes y hubiera salvado la vida de su hombre señor solo me queda un tiro y un hombre si no siguiera peleando no me queda ni un tiro y no me queda ni un hombre los marines ocupantes los bárbaros marines le rindieron honores militares lo capturaron por supuesto que después logró escapar se perdió en los alrededores del bosquecito de León y también se perdió de la historia pero lo estamos recuperando ahora perdido el Coyotepe el día 4 de octubre la fuerza de Seleón en total eran 500 hombres es decir luchando contra una fuerza infinitamente superior casi sin municiones entonces él decide rendir romper el cerco hay una frase que cuando el 2 de octubre el almirante Pendleton otro almirante norteamericano le intima a que se rinda que entregue más allá que economice vida después vida humana y que se entregue entonces él dice yo le respondió a Pendleton yo haré con nuestra fuerza la resistencia que exige el caso y la dignidad de Nicaragua en ese momento el 4 de octubre él decide romper el cerco por el lado oriental de Masá está rodeado totalmente con pocos hombres él logra romper el cerco porque va a continuar la lucha según él en Ginotepe él no sabía que ya las tropas encabezadas por Horacio Portocarrero y Marcelo Castañeda habían sido habían sido habían sido desalojadas también por la prácticamente la fuerza superior que desarrollaron ellos marino norteamericano y él decide salir por esa parte de Ginotepe entonces en un lugar que queda entre Nandasmo y Mazatepe un lugar llamado El Arroyo lo comina una patrulla de Chamorristas a rendirse en un lugar llamado El Arroyo ahí entonces él responde al alto fuego y logra matar a uno de los patrulleros entonces les disparan ahí dicen que hubo una confundión de un guía de un señor llamado Chico Francisco Tapia llamado Chico Tapia que era de Mazatepe y fueron a dar esa parte herido de gravedad hay criterios en que fue rematado un oficial norteamericano quiero que me traigan el caballo el caballo de Celedón que significaba que tenía que ir sin jinete y el caballo el bueno el caballo quedó en manos de los conservadores y el cadáver fue llevado en carreta a Catarina hay un relato de Sandino que él estaba chaval tenía 17 años y vio llegar el cadáver y le causó una impresión y lo enterraron en una fosa común el testamento político que podemos llamar testamento político Celedón nos da una idea como otros patriotas y héroes de la patria nos dejó expuestas de forma explícita lo que podía llamarse su testamento político en cartas y esos documentos dejo constancia de la naturaleza de su lucha que sintetiza las aspiraciones de un pueblo dispuesto a dar la vida por librarse de lo que aquí entrevista en de patria y el dominio yanqui en su arenca dirigía a los soldados liberales en agosto sin libertad no hay vida sin igualdad no hay luz sin autonomía impere el caos sin independencia no más intervención en nuestros asuntos internos las aduanas serán administradas por manos nicaragüenses o centroamericanas los ferrocarriles regalados por un gobierno malvado recordemos eran de los de los banqueros volverán a nuestro poder porque cada riel cada durmiente cada locomotora representan una energía una palpitación a un soberano en él o en nuestro ciudadano por la igualdad por la libertad y por la autonomía luchamos a diferencia de Mena que rompió totalmente con el que rompió con el conservadismo habiliado y se alejó y se alejó pues de totalmente y prácticamente Mena tenía intereses personales posteriormente hay unas cartas de Mena que reivindica pues a Celedón ¿verdad? pero en ese momento Celedón levanta la bandera liberal levanta la bandera nacionalista para tratar de plantear una república autónoma devolverle el país los bienes usurpados por banqueros prohibir la intervención en los asuntos internos en otras palabras es devolverle la soberanía al país no es casual que Sandino haya planteado que la lucha anti-imperialista se inicia en 1912 con Benjamín Celedón dicen otra de sus partes ahí tenemos al almirante al mayor Butler queremos que el pueblo no se muera de hambre es un planteamiento social desaparezcan los explotadores los hombres que envilecen queremos que haya bienestar para todos los humildes para los del montón para los anónimos a quienes la oligarquía llama despectivamente carne de cañón queremos que todo el mundo goce de libertad y que el artesano disfrute de su trabajo que el labrador cultive sin peligro la tierra y que la fraternidad por doquiera como una bendición de Dios dé sus benéficos resultados este es prácticamente el planteamiento de Celedón en esta conclusión también hacemos otra hacemos otros planteamientos aquí prácticamente que es lo que nos resta bueno afirmar que se observa claramente por un lado el surgimiento de tendencia bien de patria pero también es decir a una posición también patriótica Carlos Cuadra Paso después de la intervención decía lo siguiente Pedro Joaquín Cuadra hay razones de alta ciencia política para que el gobierno de Nicaragua vea con gusto que los Estados Unidos tengan el país por ahora viémonos bien ese detalle ese escaso número de marinos que viven en Managua en su cuartel sin ser perturbados ni perturbar a nadie pero cuya sola presencia es una ecuación para nuestro pueblo bien veamos eso pero por otro lado está la postura de Celedón está la postura de Celedón en la cual deja sentada una sentencia para las generaciones venideras sin libertad no hay vida sin igualdad no hay luz sin andodomía en perencao la dominación norteamericana es esa no fue casual que Sandino en medio de la lucha contra los interpretadores en otra etapa considerara entre otras cosas el año de 1912 como el inicio de la lucha contra la intervención yanque dijo Sandino personalmente miré el caráver de Benjamín Celedón que fue sepultado en Catarina pueblo vecino al mío en Iquidomo la muerte de Celedón me dio la clave de nuestra situación nacional frente al filibusterismo norteamericano por esa razón la guerra que estamos empeñados de 1927 al 33 la guerra que hemos estado empeñados la consideramos como una continuación de aquella pasamos vamos a concluir de forma total esta exposición con la presentación de un video referente al mismo tema con la presentación Herencia cultural El día de hoy veremos la intervención norteamericana que se dio entre los años de 1910 y 1927 en una primera parte Tras haberse liquidado el experimento autónomo soberano de la revolución liberal el país pasó a ser parte del arbitraje y dominio del imperialismo yanqui La intervención se expresó en distintas dimensiones económica, política y hasta militar Cabe recordar que Estados Unidos tenía en boga durante esos años la llamada política de la diplomacia del dólar y o el gran garrote aplicada a los países del continente ¿En qué consistía esta política? En que ellos a través de sus diplomáticos en una primera parte hacían ofrecimiento y convenio a los gobernantes de los países y al fallar esta primera instancia recurrían a la intervención militar gran garrote Esto como se pudo ver claramente fue lo que aplicaron a Celaya y Madrid en Nicaragua en los años de 1909 y 1910 Dentro de esta lógica en 1910 una vez caído el gobierno de Madrid asumió como presidente el general Juan José Estrada quien había sido disidente liberal de Celaya o como le llamaron liberales traidor a la revolución liberal y el vicepresidente pasó a ser uno del partido conservador que era Adolfo Díaz este gobierno era provisional en tanto se convocaban en elecciones el gabinete era mixto pero con predominio conservador en los años siguientes gobernaron en su mayoría representantes del conservatismo granadino Adolfo Díaz de 1911 a 1916 Emiliano Chamorro de 1917 a 1921 Diego Manuel Chamorro de 1921 a 1923 Bartolomé Martínez del año de 1923 porque falleció Don Diego a 1924 Carlos Solózano que gobernó en 1925 y en este mismo año que le dio golpe de estado gobernó Emiliano Chamorro hasta el año de 1926 y de los días que volvió de nuevo hasta de 1926 a 1928 porque así lo propusieron los norteamericanos bueno, volvamos desde el mismo año 1910 en el mes de octubre se establecieron los acuerdos Dawson por el nombre del funcionario norteamericano Chistoper Dawson que consistía en las reglas del juego que se establecían a partir de ese año el engranaje político y la relación del país con Nicaragua es decir, cómo se establecía esa relación estos acuerdos se celebraron entre los protagonistas del lanzamiento contra Celaya además de los mencionados anteriormente Celaya y perdón, Estrada y Díaz estuvieron Emiliano Chamorro Luis Vena y Fernando Solórzano del Partido Conservador y los representantes estadounidenses eran Tomás Moffat, el famoso cónsul de Bluefield que cumplió contra Celaya y el mencenado Dawson Chistoper Dawson un primer acuerdo fue la convocatoria a una asamblea constituyente que garantizar el establecimiento del gobierno mixto Estrada y Díaz por dos años un segundo planteaba la convocatoria a elecciones una vez finalizado este periodo en donde ya no podía presentarse como candidato a Estrada pero además no podía ser candidato de ningún liberal ligado al general José Santos Celaya un tercer acuerdo era una comisión mixta de reclamaciones formada por dos estadounidenses y un nacional para atender y compensar los daños ocasionados por Celaya a particulares y nacionales particulares nacionales pero también extranjeros porque hicieron reclamos a las compañías extranjeras un cuarto y último es la concertación con el gobierno de Estados Unidos un empléstimo de 15 millones 15 millones de dólares en la comisión de reclamo hubo muchas dificultades en tanto reclamantes pedían cifras en dimensiones superiores los daños ocasionados en el periodo de Celaya esto se volvió a costumbre en la historia del país el pago exigido en total fue de más de 13 millones pero la comisión lo redujo a menos de 2 millones para atender a más de 7 mil reclamantes nacionales en su mayoría y extranjeros bueno los dos primeros acuerdos y el tercero pasaron a su fase de cumplimiento pero el otro que el de empréstito fue rechazado dos veces por el senador norteamericano razón por la cual por medio de una convención llamada Castillo de SNOC se pasó a un proceso de negociación y la solución cuál fue el traslado del empréstito a los banqueros yanquis niño de orguino van bradero cuya negociación se dio entre septiembre de 1911 y marzo de 1912 estos prestaron al estado de Nicaragua la cantidad de 3 millones de dólares pero que tenían como garantía las aduanas los ferrocarriles la navegación lacustre pero parte del empréstito también se dedicó a la conversión de un banco creación de un banco nacional cuya administración era asumida por banqueros delegados de los banqueros desde entonces se estableció el Córdoba conocemos hoy con paridad con el dólar esto era a conveniencia de los empresarios y banqueros norteamericanos en fin en base a estos acuerdos durante esa república conservadora la economía pasó a ser regida por banqueros yanquis la elección de un presidente tenía que ser con la venia de Estados Unidos fueron los años en que se dieron tratados como el oneroso tratado canalero Chamorro Bryan en 1914 por el cual Estados Unidos pasaba a ser prácticamente que monopolizar la construcción de la vida interoceánica a perpetuidad porque eran 99 años renovables a cambio le entregaban a Nicaragua 3 millones de dólares pero de estos 3 millones nada queda en el país porque el dinero para abonar la deuda contraída con los banqueros norteamericanos no había nada no quedaba nada a los nicaragüenses los norteamericanos además adquirieron el control casi total del comercio de importación y exportación si sacamos la cuenta ellos empezaron a controlar y ocupar distintos rubros como la comerciación del café, el banano, las minas, las maderas, los ferrocarriles, los horteleros los teléfonos, la banca, la electricidad el sistema monetario y el crediticio hubo momentos que a Nicaragua le llamaron el país de los banqueros cuya casa bancaria es la que funcionó como prestamista tal como decíamos en Nicaragua se implementaron otros mecanismos tales como el plan Lansing para modernizar la economía en el 118 el plan 2 para modernizar el sistema electoral todo a cargo de expertos norteamericanos que operaban en beneficio de los banqueros y del departamento de los Estados Unidos pero además de ello los marines estaban listos para desembarcar en el país disque para defender la vida e intereses norteamericanos ¿cómo justificaban estas políticas los gobernantes conservadores o los políticos locales? estos pasaron a ser títeres del imperio yanqui en busca de sus representantes como Adolfo Díaz se explicaba que la única manera de lograr el progreso y desarrollo del país era colocarse bajo la protección de Estados Unidos y algunos funcionarios de la calle atravesada de Granada afirmaban que esta conducta era hasta científica pero también José María Moncada el liberal que fue parte de la contrarrevolución de 1909 1910 alegaba que Estados Unidos al haber alcanzado un desarrollo industrial como potencia tenía derecho para controlar en su proceso expansivo estos territorios y controlar las partes estratégicas del continente y que el deber de los pueblos era cobijarse bajo la bandera norteamericana hasta aquí valga preguntarse ¿hubo reacciones patrióticas? ¿hubo reacciones honestas contra esta política interventora de los Estados Unidos? ¿hubo nicaragüenses que se opusieron? la respuesta por supuesto que es positiva pero lo vamos a ver en el siguiente programa ¡Gracias! ¡Gracias!